Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en Málaga, en la puerta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la compañera Cintia y nuestro hontarreño Diego, que nos va a contar un poco qué estamos haciendo hoy aquí. Bueno, yo más que contarlo yo, nos lo va a contar Cintia, una mujer luchadora que ha tenido el valor de enfrentarse a toda esta organización, este organismo, este ente público, que parece que nos olvida como personas, pero que realmente a la hora de tocar los problemas son personas con las que trata. Y por eso hemos venido a hablar con Cintia. Y además, es que no lo quiero desvelar, pero estamos contentos, estamos contentas, ¿verdad? Y más, yo todas estas cosas que se va acercando el 8M y van pasando cosas de lucha, de lucha, de lucha, como que uno se va motivando, una se va motivando para todas estas cosas. No veo muy bien con las gafas porque se me empañan, pero bueno, vamos a presentar primero a Cintia. Muy buena Cintia, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas. Cintia, vemos que estás aquí, vemos que tiene gente detrás. Sí. ¿Por qué has llegado hasta aquí? Vale, yo decidí el pasado día 18 de febrero ponerme en la puerta de la Seguridad Social debido a mi situación. Tengo tres hijos, se me acabó el desempleo, soy madre soltera y mi situación era crítica. Entonces me vine aquí porque solicité el ingreso mínimo vital y me decían que tuviera paciencia y que estoy valento. Y mi caso es delicado y yo no puedo esperar hasta que ellos puedan resolver mi expediente. Leo, un caso típico. Suena mucho a maltrato por parte de la administración. Ten paciencia, come el mes que viene. Porque vamos, prácticamente te decían, ten paciencia que ya te negociaremos tu salario mínimo y tal cuando llegue tu documento en su orden. Entonces, decir, ponerte en la puerta del Instituto de Nacional de la Seguridad Social durante unas horas todos los días para intentar meter expresión a las administraciones. Y además, hice hincapié en que si no se me daba respuesta, hacía una huelga de hambre. Vale, yo creo que, a ver, esta situación hemos venido aquí a recogerlo porque es un paradigma de lo que está pasando con muchas mujeres que se encuentran abocadas. Porque lo que te lleva aquí no es la situación de pandemia, no. Es una situación que les pasa a muchísimas mujeres y es eso de que tú te quedas con los niños, tú te quedas ahí a aguantar la situación y, oye, ¿para qué te voy a pasar dinero si los niños te los quedas tú? Cintia, por lo que nos estás comentando, tienes tres hijas, tienen un padre, evidentemente. ¿Tiene algún tipo de respuesta por parte de ellos? Ninguna, está denunciado porque nunca me ha pasado la manutención, a no ser que la hayamos embargado en alguna o que otra ocasión. O sea, tienes tres hijas que no reciben ninguna manutención aparte de su padre y, aparte, tú tampoco tienes trabajo, por lo tanto, te quedabas completamente desamparada. Sí, totalmente. Por eso mi adictitud, de ponerme todos los días en la puerta de la Seguridad Social. Porque, una pregunta, claro, la gente se estará preguntando, ¿pero esta mujer se dedica solo a los niños o trabaja? ¿Trabajabas? Claro que sí. Yo trabajaba. Ah, o sea, que era una curranta que con tus impuestos has pagado lo que correspondía y que hay un derecho que te correspondería que de repente no te lo dan. ¿En qué trabajabas? Era auxilio administrativo y se me acabó mi contrato en agosto del año pasado y con el tema de la crisis no he encontrado nada. Es que no hay trabajo, es que no hay. Estoy desesperada de buscar trabajo y nada. Pero, una pregunta porque es curioso, porque a veces creo que los jefes de esta Seguridad Social y de estos organismos creo que no lo entienden demasiado bien. Tu hijo son tres, ¿verdad? Para que quede claro. ¿Tu hijo tienen esa mala costumbre de comer todos los días y querer comer tres veces? Por desgracia, sí, bastante. O sea, que hay que alimentarlos, ¿no? Sí, sí. Y la comida, ¿tú tienes algún huerto aquí en la ciudad o algo para...? O sea, que tienes que ir a una tienda y tienes que pagar. Menuda desfachatez que dirán algunos que dicen, espérate que ya te llegará, ¿no? O sea, que nos encontramos ante una persona con un verdadero problema económico, con un verdadero problema de subsistencia para ella y para sus hijos. Y bueno, vemos que estás aquí. Sí. ¿Fue tu decisión estar aquí? ¿Te animaron? Sí. ¿Por qué vienes aquí? Por desesperación, porque sentía miedo y terror de lo que nos ibas a esperar. Ajá. No veía otra opción, era ponerme aquí y hacerme ver o esperar en mi casa llorando. Por parte de algún colectivo, ¿has recibido ayuda? Porque veo muchas banderas de CGT. Por supuesto, de mis sindicatos, CGT. Me han apoyado desde el primer momento. Me he sentido apoyada. No me han dejado sola ni un solo minuto. Estoy súper agradecida con ellos. Hoy ya teníamos programada la concentración para darte ya más apoyo todavía en la puerta. Y hoy ha recibido una importante solución, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos. Pues, me ha llegado un SMS de que tengo aprobado el ingreso mínimo vital y, aparte, me han llamado de la Seguridad Social, también confirmándomelo, que el día 1 de abril cobraré por primera vez. Bueno, y ahora preguntaremos a más gente de estas que están por aquí detrás. Estaban diciendo, ay, me tocará, no me tocará. Bueno, pues ahora, antes de preguntarle a ellos, yo quiero que tú nos lo digas como persona afectada y como persona que, bueno, se ha encontrado con esta situación. Sí. Tú eres una persona que habitualmente esté así metida en concentraciones. Es la primera vez que lo he hecho. De acuerdo. Y tú consideras, bajo tu punto de vista, ¿consideras que luchar sirve después de esta experiencia? Por supuesto. Y, además, invito a la gente que esté en la misma situación que yo a que venga y reclame sus derechos. Sí. Porque luchar, al final, sirve, ¿no? Sirve. A mí me ha servido. Y espero que sirva de ejemplo a muchas otras personas que estén en la misma situación. Sí. Pues, la verdad que nos agrada muchísimo la noticia que has tenido. Lo has pasado muy mal. Te queda mucho todavía por luchar, porque, por lo que también nos has comentado, tienes en trámite el tema de los padres, de los niños, de las niñas. Sí. Y, porque, hombre, tampoco es que le vayan a dar 5.000 euros al mes, ni cosas de esas, que le van a dar un mínimo para poder subsistir. Lo pensamos que es que ahora va a tener un sueldo, no quiero poner marca, un sueldo para toda la vida. Como su propio nombre indica, ingreso mínimo vital. Importante que lo tengamos en cuenta, pero fíjate la felicidad que tiene, porque al menos puede dar de comer a su familia. ¿Y qué le va a decir a tu hijo cuando llegue y llegue hoy tan sonriente y te mire? ¿Qué edades tiene? Tienen 13, 14 y 17 años. ¿Qué le va a decir a tu hijo? Que por fin vamos a poder descansar tranquilos hasta que la situación pase, hasta que la crisis nos permita encontrar un trabajo. En nombre de Onda Barricada, muchas gracias por atreverte, muchas gracias por luchar. Y bueno, aquí seguiremos ahora esperando que esa sonrisa, bueno, que no se puede ver con la mascarilla, se transforme en alegría en casa cuando tu hijo te vea cantarle ese Sí se puede. Muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y como no podía ser de otro modo, aquí en Málaga, tierra de luchadores y luchadoras, bueno, pues hemos encontrado en esta pelea al secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, al que, bueno, le vamos a hacer una pregunta, en concreto se la va a hacer Leo, porque tiene ganas de hacerla, porque además es que siempre en estos casos en donde se habla de ingreso mínimo vital, bueno, hay un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema de entender que es el ingreso mínimo vital? Bueno, problema, realmente desde CGT tenemos otra propuesta diferente, que sería realmente la más justa, y se basa en la renta básica de las iguales. Miguel, cuéntanos un poco cuál es la diferencia. Bueno, pues la diferencia es que es muy clara, el ingreso mínimo vital este que ha sacado el Gobierno es algo selectivo, es algo prohibitivo para muchas de las personas necesitadas, como estamos viendo con el caso de Cintia, y la propuesta de CGT sobre la renta básica de las iguales, hablamos de una renta básica universal, equitativa, para todos y todas las personas por el hecho de nacer, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues vamos a seguir peleando por eso, porque creemos que no hay que burocratizar las necesidades de las personas, y una vez que tenemos garantizada ese ingreso básico, ese ingreso mínimo con la renta básica, a partir de ahí, pues cada uno en sus trabajos, el demás, pues generarán, pues pagarán sus impuestos, pero siempre garantizando el derecho a la vida, que es de lo que se trata, ¿no? O sea, tendríamos como una renta mínima para poder subsistir, realmente. Claro, de eso de lo que se trataría, es decir, garantizados los mínimos vitales a través de los impuestos, y a partir de ahí, bueno, pues cada uno con nuestros trabajos, pagamos nuestros impuestos para que, bueno, pues podamos seguir eso, garantizando la vida de todas las personas, ¿no?, de lo que se trata, por eso es universal, es individual, para eso, que todos y todas, por el hecho de nacer, tengamos los mínimos cubiertos. Pues yo creo que sería un sueño incumplido, porque es una opción bastante interesante, y bueno... Se debería, se debería de abrir un debate, de hecho, la CGT lleva mucho tiempo, a todos los niveles, con este debate abierto. Yo solamente voy a hacer un pequeño comentario sobre, ahí, a ver si me equivoco, sobre el ingreso, sobre la renta básica de las iguales. Fíjate, tú imagínate que tú cobras la renta básica de las iguales, X dinero, el que corresponda, y ahora de repente alguien te viene diciendo que tienes que trabajar por 400 euros 12 horas, sin derecho a la seguridad social. ¿Tú qué le dirías? Probablemente, para eso, no voy a trabajar, pero no porque no quieras trabajar, sino porque no te gusta que te exploten, ¿verdad? ¿Qué mensaje le estaríamos enviando a todos esos explotadores? Que la explotación te la lleves a otro sitio, es decir, te la lleves a tu casa y explotes tú, ¿vale? Porque ya está bien de explotar. Es una excelente medida que va enfocada a la lucha contra la precariedad y a la dignificación de las propias personas. No solo de los trabajos, la dignificación del trabajo implica la dignificación de las personas. Entonces, por eso es muy bueno y es apunte, porque cuando a mí me lo contaron, me lo explicaron, me encantó que me dijeran eso. Digo, pues tienen razón, realmente tienen razón. Así que... Gracias. Pues nada, hoy además estamos muy satisfechos porque se demuestra que la lucha sirve y que con solo dos días estando en la puerta de la seguridad social, la compañera Cintia ha conseguido el compromiso, y lo tenemos por escrito, de que el 1 de abril va a empezar a percibir el ingreso mínimo vital, que sabemos que no es lo que anhelamos, pero bueno, es lo que ahora mismo está fijado por el Gobierno. Y además hemos desenmascarado que toda esa publicidad que el Gobierno se hace respecto al ingreso mínimo vital, pues queda en evidencia de que no se está aplicando y que animamos a todos y todos los ciudadanos y ciudadanas a que contacten con CGT para hacer acciones como estas para que la Administración acceda a cumplir con lo que han hecho en la ley. Y para eso tenemos el ejemplo de Cintia porque si no nos movemos no vamos a conseguir nada. Insisto, animo a la gente que participe en CGT para luchar por lo que es ley, aunque no sea lo que anhelamos, no sea lo que aspiramos. Pues nada, la lucha sirve, la lucha está en la calle y la lucha es... El único camino. Pues muy bien, pues nos despedimos ahora de Miguel, muchísimas gracias Miguel por haber hecho esta acción. Y bueno, en el programa vais a seguir viendo cosas que dicen la gente, interesantes para que todos la escuchen. Hola de nuevo, ahora estamos con la compañera Natalia. Natalia es la secretaria de Mujer de aquí de Málaga y bueno, ha sentido la compañera bastante apoyo por lo que me ha comentado. Cuéntanos un poco cuáles son los pasos que habéis seguido para acompañarla. Bueno, desde CGT evidentemente la compañera se puso en contacto en principio con Miguel Montenegro, nos hizo conscientes a todos en la situación tan precaria en la que ella se encontraba y evidentemente, como siempre suele ocurrir, es la mujer la que sufre este tipo de situaciones, la que tiene la desigualdad, la que tiene que quedarse con la carga de los niños, la que hace los cuidados, todo lo que es la carga recae normalmente en la mujer. Entonces, evidentemente desde la Secretaría de la Mujer hemos venido aquí a mostrar nuestro apoyo, puesto que no está sola, como ella hay muchísimas mujeres que están calladas en sus casas y que no tienen voz. Nosotros desde aquí lo que queremos es darle voz a esas mujeres, para que sepan que la lucha está viva, que seguimos como todos los años, que el 8 de marzo es huelga general, que si no quieren ir a trabajar no tienen por qué trabajar, que van a tener cobertura y que desde CGT siempre vamos a estar con ella, porque las desigualdades siguen existiendo, digamos lo que digamos, techos de cristal, el teletrabajo, nos han confinado con los maltratadores y la realidad es muy cruda. Hemos comprobado como la compañera ha sufrido también o está sufriendo un maltrato económico por parte de sus parejas. Evidentemente, esa es otra de las situaciones que se suelen repetir entre las mujeres, el maltrato económico, puesto que nos dejan sin recursos, tenemos que estar reclamando lo que es nuestro como mendigando cuando es algo que es para nuestros hijos, que no es para comer nosotros, es para nuestros hijos y los hombres se niegan a pasar y tenemos que llegar a situaciones bastante desagradables como la de estas chicas. Es una pena que tengamos que llegar a estos extremos, menos mal que gracias a Dios esta situación se ha solventado rápidamente con una buena respuesta y ya digo que verdaderamente es una pena tener que llegar a este tipo de situaciones, pero es real, es la realidad de lo que ocurre a diario, esto es lo que ocurre todos los días. Pues como ha comentado la compañera Natalia, el 8 de marzo de nuevo en Andalucía tenemos huelga general 24 horas, que no me canso de repetirlo porque los parámetros no son huelgas y reclamamos lo que estamos viendo en el día a día, techos de cristal, brecha salarial, maltrato, violencia de género, maltrato por parte de las Administraciones de forma económica también y todos los casos que, todos los motivos que nos llevan a la huelga. Así que pedimos a todas las personas que vivan en Andalucía y que trabajen y quieran hacer huelga ese día, están respaldadas de forma legal para hacer la huelga el 8 de marzo. Pues sí, desde aquí, desde Málaga, también decir que se va a presentar la huelga, que toda, bueno, como ha dicho la compañera Leo, que es secretaria de la Mujer por Andalucía, la huelga se ha presentado para que toda la mujer, todo hombre que ese día no quiera trabajar y quiera ejercer su derecho a huelga esté amparado. Somos el único sindicato que lo presenta aquí en Andalucía. Sí, una forma de represión sería el no producir ese día y todas las personas que estemos de acuerdo en secundar esa huelga le daríamos un poquillo, un toque a las Administraciones, un toque al Gobierno para que de una vez por todas haga políticas económicas y sociales que de verdad no igualen a todas y a todos. Por supuesto, aquí la única manera de hacer daño parece ser que es los bolsillos y esa sería una buena opción. Ya cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero como tú dices, Leo, es la única opción y es lo que tenemos que hacer, seguir luchando porque todavía la igualdad no es real. Bueno, pues muchas gracias Natalia y encantada de estar contigo y nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles, por supuesto, el 8M como mínimo. Inmaculada González, secretaria general de la Federación Provincial de aquí de Málaga. Una persona, como el sindicato, comprometida. Y aquí hemos venido para poder decirle a todo el mundo, bueno, ¿en qué nos implicamos como CGT dentro de esto social que va mucho más allá de lo laboral, Isma? Bueno, nuestra presencia aquí hoy es un reflejo del lado más social de la CGT. Intentamos asesorar, apoyar y participar en situaciones tan vitales como la de Cintia hoy aquí. Y desde nuestro ámbito de actuación, aunque todos sabemos que es laboral, pues siempre intentamos acercarnos a la ciudadanía que a veces está muy desamparada por las instituciones. Y desde aquí también, ya que me brinda esta oportunidad, pues quería animar a todo el mundo que se encuentre en situaciones tan complicadas como la de Cintia, en reivindicar, en salir a la calle y sobre todo en hacer ruido en favor de su situación. Y nosotros estamos aquí precisamente por eso, por apoyar, porque queremos que esta sea, además, otra la voz más de la CGT. Sí. Bueno, además estamos, Cintia ya nos lo ha comunicado, se soluciona este asunto. Sí. A partir del día 1, bueno, le van a hacer ese ingreso mínimo, insistimos en lo de mínimo, porque parece que te dan una paga súper enorme, ¿no? Es lo mínimo para subsistir. Sí. Bueno, pues ese ingreso mínimo que le llegará a partir del día 1, pero de aquí al día 1, ¿tenéis previsto algo para intentar echarle una mano? Porque claro, los hijos, como hemos contado con ella, como nos ha contado, oye, que comen todos los días y ella también tendrá que comer, ¿no? Y además está parada, o sea, que no tiene básicamente nada. ¿Desde CGT Málaga se ha previsto algún tipo de solución a esto? Sí, desde que supimos de la situación de Cintia, desde que ella pidió nuestra participación y apoyo, y desde que estamos acompañándola aquí en las puertas de la Seguridad Social, pues hemos tenido la oportunidad de hablar con diversas personas, incluso delegados del sindicato, que se han comprometido a una recogida de alimentos en cada centro de trabajo y, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades, pues intentamos ayudar de esa forma a Cintia, ¿no? Y esperamos que en más centros de trabajo, pues se haga posible esa recogida de alimentos, que es esencial, que es vital, que es lo mínimo que necesitan. No podemos dar tampoco mucho más, pero se agradece todo lo que llegue. Pues nada, el haber salido a las barricadas, que hay gente que las barricadas las imagina como una especie de trinchera, cuando en realidad las barricadas están aquí, como están los compañeros, exigiendo los derechos, ¿no? Parece que sirve. Y, bueno, desde CGT Málaga, ¿tenéis alguna otra cuestión que quieras reseñar sobre este tipo de historias, sobre este tipo de asuntos? Bueno, sabemos que cuando uno sale a la calle, a veces la presencia es molesta, es molesta para las instituciones y estamos visibilizando problemas que la ciudadanía a lo mejor desconoce. Entonces, creemos que es la única fórmula que nos queda ahora mismo para hacer visibles estas situaciones, que a veces son tan dramáticas y tan desesperadas, que se pierden en el anonimato cuando uno se sienta en una sala de espera de la Seguridad Social o del INIEN o del SEPE, ¿vale? Entonces, estamos pensando que es casi la mejor fórmula y la única que tenemos la ciudadanía para que nos hagan un poco de caso. Pues nada, muchísimas gracias, Isma. Nos muestra una cosa que es importante y es que detrás de una organización como CGT hay personas, hay seres humanos que, bueno, que merecen la pena ser escuchadas porque realmente las palabras que has dicho, Isma, creo que a más de una persona le habrá llegado al corazón. Así que muchísimas gracias por tus palabras y, bueno, nos despedimos y ahora reflexionaremos un rato sobre esto que hemos vivido y esto que hemos visto con la alegría de saber que esta batalla se ha ganado. Se ha ganado. Gracias a vosotros. Y llegó el momento de las reflexiones. Yo creo que va a ser la reflexión más corta que haga en todos estos programas y es sencillamente acudir a un cántico. La lucha es, y lo hemos dicho aquí a lo largo de esta entrevista, la lucha es el único camino. Es el único camino que yo conozco al menos para conseguir los derechos. Porque como me dijo a mí una vez una persona, los derechos no te los regalan. Los derechos hay que conquistarlos y hay que conquistarlos día a día. Porque los derechos no vienen dados por el hecho de nacer, vienen dados por el hecho de luchar. Así que la lucha es el único camino y la lucha está en la calle. En la calle se consiguen las cosas. Es el único camino y en Cintia se ha visto. Pero no solo en Cintia, en infinidad de ocasiones, en infinidad de movilizaciones que hemos visto que al final acaban en éxito. Así que esa es mi reflexión, que creo que es corta, pero es que aquí es que viene de miedo. Me gustaría agradecer todo lo que ha hecho mi sindicato CGT por mí. Me he sentido apoyada en todo momento. Me he sentido respaldada, me han ayudado a sentirme fuerte. Porque ponerme aquí sola para mí era bastante duro y he tenido el apoyo de todos ellos. Y quiero agradecerles, vaya estoy súper agradecida con ellos. Y un aplauso para todos vosotros. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Bueno, pues por mi parte simplemente hacer un repaso a la situación que nos ha llevado a venir aquí a Málaga. La compañera se quedaba sin ingresos para nada en su casa. Le dice la Administración que tenga paciencia para llegar a cobrar el mínimo vital, pero se planta en la puerta de la Asamblea Social, reivindica sus derechos. Le da igual quedarse ahora y ahora molestando un poco a las administraciones hasta el punto de que, de repente, ya se le soluciona el problema. Quiero decir con eso, vamos a movilizarnos, vamos a reclamar lo nuestro y no dejemos que los pasos y la lentitud del sistema haga que seamos nosotros los que estemos perjudicados y perjudicadas. Entonces os animamos a que, como no ha comentado Miguel, como comenta Diego, a que de verdad luchemos por lo nuestro porque tenemos derechos que paramos mucho, nos paramos mucho para reclamarlo y no, no tenemos paciencia para eso porque son nuestros. Así que, sin más que decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches.